Hoy estaría de cumpleaños mi prima María José Medina Zambrano, que le dio goce, quien nació un 20 de julio de 1957 y falleció el 20 de diciembre del 2019. Muchas felicidades hasta el cielo, que este día lo celebre junto a los ángeles, familiares y amigos que le acompañan en el lugar celestial. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.